Es Sábado Leina, tú quieres mi candy Zapatos de ton forno, fa' colección, estos negros están crappy Gordo de línea, como Natti, en mi línea, sigo papi Exclusivo, la Bugatti, Italiano, Valentina, Nappi Somos los mejores de la Superliga, VAT con el Barça Rocio el Fragán, se que adorna su cuello, sí que ella es la marca Como si se me muevo en la banca, me voy desofrado, repona y sotana Agua Fiji, pa' mis plantas, de gaviota, son las alas Me llevo el tripete, la casa, la liga, la copa de tus nalgas Ella no es miga de stallion, pero si se monta, cabalga Si lo quiero, lo tengo exclusivo, no importa la plata que valga Estoy en mi zona, metiendo los golet for real, me siento eslara Es Sábado Leina, tú quieres mi candy Sepatos de tonfo, nueva colección, estos negros están capi Gordo de línea, como Natti, en mi línea, sigo papi Exclusivo, la Bugatti, Italiano, Valentina, Nappi Tengo trucos que la mojan, la llenas de leche, pero ella es una esponja Casa de tiburones, soy el dueño de la lonja Shorty quiere el Lambo, otro que llevo que la escojan Selectivo, y por eso me dicen que me creo el muy muy ¿Cómo no? Sin dos toques, te la acabas y de Bruin El tiempo no desperdicio, pero ella me llama porque ella se le hizo vicio Feria y tu culo, mami, es lo que acaricio Mi respeto, mi dinero, es vitalicio Me dice Sweetie, me pone a volar en Squirtish Enrolo con Keith, pensando en negocios en Zurich Me tomo otro candy pa' seguir el trip Digo, es Sábado Leina, tú quieres mi candy Sepatos de tonfo, nueva colección, estos negros están capi Coro de línea, como nati, en milenio, psico poppy Exclusiva, la bugari, italiana, valente y una nave Ar Dayos ¿Cuál era era tremenda? Gracias por ver el video.